La sexta carrera. Esperamos por la salida. Parece estar todo preparado allá en los 1100 metros. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera My Little Shiana. La sangre activa Luchan. En los primeros 150 metros. La sangre limpia al frente. Despega cuerpo y cuarto. Activa al segundo lugar. Al pescueso. Se coló para el tercero. Indies Candy. A uno en el cuarto. My Little Shiana que despega. Solo el pescueso sobre Carmen Golden. Van acercándose al poste de los 600. Y a la parte de adentro. Indies Candy pasa a la delantera. Y despega un cuerpo. Cuerpo y medio en los 500 finales. Activa afuera. Pasa al segundo. Al pescueso la sangre en el tercero. A tres. En el cuarto. Bien afuera. Se coloca Wonder Girl. Entrando en la recta final. Indies Candy. Un cuerpo al frente. Activa. Ataca afuera. En el segundo lugar. A tres cuerpos. Sumey y Wonder Girl avanzan desde el tercero. Aquí en los 125 finales. Sigue dominando. Indies Candy por un cuerpo. Afuera ataca Sumey con Wonder Girl. Aquí están llegando a la meta. Tremendo final. Tremendo el final con Indies Candy. Defendiéndose ahí. Pero de lleno en la fotografía están Sumey. Y afuera Wonder Girl.